Música Muy buenas tengas señoras y señores, aquí les voy a dar esta vez continuando las versiones alternativas de Deadpool Bien, sin nada más que decir, pues vamos a continuar En el video pasado nos quedamos con Dead Mask Que tuvo su primera aparición en Amazing Spider-Man Anual Número 38 en Junio de 2011 Esta versión de Wade Wilson tenía un tumor en el cerebro, esta era realmente letal Pero Red Richards, el señor fantástico, logró removerla, con la cual convirtió a Wade Wilson en un supergenio El cual utilizó su intelecto para convertirse en un supervillano Este pronto comenzaría a vestir una armadura muy similar a la de Doctor Doom Claro, la tomó después de asesinarlo, ¿verdad? Este también haría un pacto con Mephisto para atraer demonios y monstruos a la Tierra Esta versión de Deadpool es conocida como el hermano Nathan Es una versión de Deadpool armada hasta los huesos, pero armada, claro, con la armadura de cable Su primera aparición fue en Cable and Deadpool Número 15 Y esta a su vez es parte de un What If Esta simpática versión de Deadpool salió en Mini Marvel's Ultimate Connection Número 1 en 2009 No se conoce su historia, ni sus habilidades, ni nada Solamente es una versión mini de Deadpool Del universo 12467 tenemos a Deadpool, fundador de los X-Men Esto lo veremos en Cable and Deadpool Número 46 en Diciembre de 2007 Como su nombre no lo indica, este formó a los X-Men como un miembro fundador Por lo menos, un Deadpool es feliz en este universo Un Deadpool de 25 años en el futuro Este regresaría con los X-Men del futuro para convencer a los X-Men del pasado que regresaran a su tiempo Este es parte de la escuela de mutantes de Jean Grey Con un traje más futurista y un estilo un poco más ninja Este no lleva su típica máscara, pero sí sus habilidades y su típico humor Pero si de humor hablamos, ¿qué les parece una combinación entre Howard the Duck y Deadpool? Dándonos como resultado, Deadpool the Duck Perteneciente del mundo Duck World, tiene su primera aparición en Deadpool Kills Deadpool Aunque no se sabe mucho de este personaje, este estuvo de parte de Dreadpool Esa versión que quiso matar a todas las otras versiones de Deadpool Deadpool como un genito del apocalipsis, bajo el nombre de Guerra No se sabe mucho de este personaje, pero tuvo su primera aparición en Cable Deadpool número 46 En diciembre de 2007 y volvería a aparecer en Deadpool Kills Deadpool Como parte de los Evil Deadpool Corps Perteneciente al universo 42 Al ser un genito del apocalipsis, probablemente sea una de las versiones más fuertes que tenga Deadpool Pero si de fuerza hablamos, hablemos de Pandapool Apareciendo en Deadpool Kills Deadpool, asesinaría a muchas versiones alternas de Deadpool Para así poder ayudar a los Deadpool Corps Proveniente del universo 312, este panda se hace llamar Pandapool Lamentablemente caería en la batalla final en Deadpool Kills Deadpool Ahora originario del universo 314, tenemos a B-Pool También llamado a veces el mercenario Boca de Abeja o Boca de Panal simplemente Su primera aparición fue en Deadpool Kills Deadpool número 2 Este es miembro de los Deadpool Corps, pero serviría de espía dentro de los Deadpool Corps malvados Aunque este fue descubierto y asesinado por ello Ahora tenemos a Deadpool Iron Man Se trata de Wade Wilson en una armadura de Iron Man Este combatiría con enemigos como Doctor Doom Pero en Deadpool Kills Deadpool, sería reclutado por Deadpool y sus Deadpool Corps malvados Siendo asesinado por Deadpool del universo 616 Ahora otra versión que solamente se vio en Deadpool Kills Deadpool Del universo 324, Deadlock Pool Con las habilidades combinadas de Luther Manning, es decir Deadlock y Deadpool Lamentablemente no se sabe nada de este personaje Pero es una de las versiones más interesantes que nos han mostrado Esperemos en un futuro nos muestren más de este personaje Otra fusión sería Hakai Pool, quien es la fusión de Hakai o Hodelcon con Deadpool Teniendo la habilidad de ambos personajes, este solamente aparecería en Deadpool Kills Deadpool Por lo cual no conocemos su historia Lo que pasa con muchas versiones de Deadpool, ya que solamente aparecieron en Deadpool Kills Deadpool Pero ahora pasemos a las películas y series animadas, ya que como saben también es otro universo dentro de Marvel Dentro de las películas tenemos dos versiones de Deadpool, ambas protagonizadas por Ryan Reynolds La primera en X-Men Wolverine Origins, que es una versión de Deadpool que lanza rayos, se detransporta y aparte no tiene boca Y la otra es una versión más apegada al cómic, también por Ryan Reynolds, que salió en 2016 Dentro de las series animadas tenemos varias versiones, como la de Wolverine and the X-Men O la de 1990, X-Men and Spider-Man Cartoons O una de las más famosas que apareció en Ultimate Spider-Man Curiosamente, este Ultimate Deadpool se parece más al del universo 616 que al del universo Ultimate de los cómics ¿O qué les parece una versión anime? Así es, también existe una versión de anime de Deadpool Esta versión suele salir en los animes de X-Men y de Avengers Las versiones en los videojuegos suelen ser iguales, aunque cada una representa a un universo diferente Ya sea Marvel vs Capcom o el juego oficial de Deadpool, o incluso estemos hablando de Lego Todos basados en el universo 616, pero existen versiones de otras versiones en los videojuegos Por ejemplo en Marvel Heroes, donde podemos ver a Lady Deadpool, Headpool e incluso a Deadpool Kid Y ahora les presento a mi versión favorita, Watari Del universo 150 tuvo su primera aparición en los 5 Ronin, en mayo de 2011 Ambientado en el antiguo Japón, este es un Ronin junto a Wolverine, Hulk y otros de los grandes héroes de Marvel Quienes buscarán derrocar a un tirano Este lleva una vestimenta típica de Japón, además de cargar siempre su fiel espada Este ayudaría a los Deadpool Corps en Deadpool Kills Deadpool, pero eventualmente este también moriría Junto a miles y miles de versiones que existen de Deadpool a través del universo Marvel En esta serie de videos les he mostrado algunas de las versiones que se conocen y se han dejado ver a través de la historia Pero bueno, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado, a mi me encantó realizarlo Si quieren la historia de alguna versión de Deadpool, déjenmelo aquí abajo en los comentarios Como aviso, Zenpool y el traje de X-Men simplemente son trajes alternativos de Deadpool Así que no cuentan como versiones alternas Bien, antes de retirarnos, unos saludos que me han pedido Uno para Sandra Nayeli Falcón Santiago Otro para Conan Carden Uno especial para Agustín Danesa Para un canal más, pasense por ahí Para su creador Pablo Para Fabián R. Reyes Para Benjamin Leiva Para Boy Smile Para Rodrigo García Y uno muy especial para Rodrigo Mayorga Bien, esto es todo por ahora, se despide Caliito X-Manana Saliva Bye